Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. Una variante tendrá Deportivo Paso para enfrentar a Once Caldas de Marizales. Tras la expulsión de Baloyes, el técnico Flavio Torres deseará si Cáceres o Ortiz será quien comande la zona defensiva del equipo nariñense. Deportivo Paso visita a Once Caldas. Tras el triunfo ante Junior de Barranquilla, el equipo de Flavio Torres espera sumar como visitante en este duelo de altura. El de visitante necesitamos tener un poco más de orden, un poco más de orden, un poco más de equilibrio, un poco más de seguridad defensiva, llamo yo, y bueno, eso lo deben entender. Una variante tiene el equipo, y es la titular de Samuel Cáceres o José Ortiz, quien sustituye al expulsado Jimmy Baloyes. Cierto, me gusta lo del muchacho porque es rápido, porque es jugador técnico, pero también me parece que lo de la experiencia en ese sentido y teniendo un jugador como Cáceres, extranjero en el equipo, también podría ser de utilidad para el equipo. Para ganar en el Palo Grande de Manizales, hay que estar concentrado. Es un equipo que tiene jugadores muy talentosos, entre ellos dos que conocemos bastante, que es el caso de Johnny y el caso de Jesus. Hay que tener mucho cuidado, vienen con su ánimo arriba, vienen de ganar sus dos partidos y va a ser un partido bien interesante, porque nosotros también tenemos un equipo que juega, digamos, que juega un fútbol de posesión muy parecido al de ellos, que va rápido hacia adelante, entonces creo que tenemos un partido interesante el día jueves. Este duelo se vivirá el 15 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Pero qué prepara Alonso Candas? Aquí un informe especial directamente desde Manizales. Hola Germán, ¿qué tal? Un saludo especial, un abrazo para usted, para los compañeros, para los televidentes, para toda la gente en Pasto, en Nariño, en el sur del país. Pues le cuento que Alonso Candas goza de muy buena salud, el comienzo ha sido brillante. Desde 2014 no se tenía un inicio de esta forma para el equipo de la capital del departamento de Caldas, es decir, con dos triunfos continuos, con la posibilidad de sumar seis puntos y sobre todo ha logrado una tarea bien importante el equipo del técnico Uber Boder. Esa tarea es la de sacar al equipo blanco del fondo de la tabla del descenso, de alejarse un poco de esa zona difícil y complicada que siguen teniendo Boyacá, Chicó, Leones y Huila en el fondo de la tabla de posiciones. En cuanto al juego de mañana, pensando en el partido ante el conjunto del Deportivo Pasto, el cuadro caldense presentaría la misma formación, la misma que ha venido actuando en el campeonato y que ha sumado los puntos necesarios para estar en esa zona alejado de la zona del descenso y en la parte alta de la tabla. Se esperaba que se recuperara Diego Peralta, no se recuperó Peralta. No he tenido en cuenta todavía, lo siguen esperando para que pueda estar, situación que se nota un poco compleja, pero por lo demás el equipo tiene todo el grupo disponible. No creemos que hayan cambios, es decir, José Fernando Cuadrado sería el arquero, en la zona defensiva estarían Johnny Inestrosa como lateral derecho y David Gómez como lateral izquierdo, Jason Perea y Miguel Nazarit en la zona de marcadores centrales, en la zona de volantes Mauricio Restrepo, Faber Cañaveral, con ellos Sergio López acompañado también en esa zona del campo de Luis Sinisterra y después estaría Ray Banegas con Eder Farías. Ese sería el equipo principal de Noce Caldas. A lo mejor puede haber una variante en la posición de Ray Banegas, sea o no sea titular. El técnico no terminó muy satisfecho con Banegas en el partido en el que estuvo como titular frente al conjunto atlético Bucaramanga. Esas serían las posibilidades que tiene el equipo de Uber Boder que espera mañana con unos 10.000 espectadores aproximadamente. Hay un poco de euforia en Manizales, pudiera subir a 12.000 para la presencia en el juego frente al conjunto deportivo Pasto. Con mucho gusto, Germán, un abrazo para usted, para todos los compañeros y los televidentes en el sur de Colombia. Y este es el balance que presentó la Asamblea de la Di Mayor y Federación Colombiana de Fútbol. Telenoticias pudo establecer que en la Asamblea de Clubes de la Di Mayor que se realizó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, se escogió a César Pastrana, actual presidente de Santa Fe, y Jaime Pineda, cabeza de los secandas, como representante de la rama profesional en el Comité Ejecutivo. Pastrana y Pineda ocuparán los cargos que hoy tienen Alejandro Hernández y Yesualdo Morelli. En la reunión que contó con representantes de los 36 clubes profesionales, también se dio un paso para la ratificación de Ramón Yesurum y Fernando Perdomo como presidentes de la Federación y la Di Mayor respectivamente. Aunque en el caso del primero, esto se debe darse en la Asamblea General de la Entidad, que tendrá la participación de las ligas aficionadas. Se conoció que Deportivo Pasto, que tuvo a su presidente en la reunión, votó por César Pastrana, quien contó con un gran número de personas que apoyan su iniciativa. Están abiertas las inscripciones para el campeonato Copa 20 de Julio que se cumple en el Corregimiento de Catambuco. La Copa 20 de Julio en la vereda de Botanilla, en el Corregimiento de Catambuco, tiene abiertas las inscripciones para el certamen. Por ello, los equipos que deseen tomar parte del evento ya pueden solicitar su planilla de participación. Por el momento tenemos 40 ya. Entonces es un límite que tenemos para que ya el día sábado es el Congreso Técnico. Esperamos que todos los equipos que se inscribieron estén pendientes para que no queden por fuera. La organización determinó que solo se trabajará con un grupo limitado de participantes para que se pueda desarrollar el evento con total éxito. Sí, dando gracias a Dios y también por la organización que tenemos. Hay gente que es responsable, dinámica y seria. Entonces por eso es que se ha venido desarrollando este torneo. Como se dice, el término que se le da es bien. Más información del deporte en Telenoticias. Culminaron los cuatro partidos de la UEFA Champions League. La goleada de la jornada la hizo el Liverpool, clavándole cinco anotaciones al Porto. Mané, en tres oportunidades. Salah, el jugador egipcio, al minuto 29 también marcó un tanto. Y Roberto Firmino, al 69, puso la quinta anotación. Buen resultado para los de club, una llave ya definida. El partido que todos lo esperamos, el París-San Germán y el Real Madrid, quedó tres goles a uno a favor del cuadro merengue. Eso sí, lo ganó con jerarquía, también con ayuda arbitral. Muy mal el árbitro, no cobró un penal. El primer penalti de Cristiano Ronaldo es dudoso, pero el Real Madrid gana así, acostumbrado a tener ese tipo de victorias. Ronaldo al minuto 45 marcó y también al 83, encontrándose un rebote. Marcelo al 86 le colocó el 3 por 1, dejando ganador a los de Zidane. Rabiot descontó para el París-San Germán. Ahora a esperar la otra semana, donde jugarán los ocho equipos también clasificados. Hasta aquí la información deportiva, continúen con mucho más en Telenoticias.